La Dirección General de Impuestos Internos reveló que sólo el 34% de los conductores ha renovado el marbete de sus vehículos. Impuestos Internos alertó que no habrá prórroga más allá del 30 de este mes y que los vehículos que no tengan la renovación serán retenidos por la Autoridad Metropolitana del Transporte. Nosotros hemos hecho un trabajo bastante arduo, hemos implementado algunas estrategias de manera de lograr que la renovación de marbetes durante el proceso legal, que es de tres meses, haya ido en aumento, por lo que hemos logrado que a la fecha actual, en comparación con el año pasado, hayan renovado unos 100 mil marbetes más en comparación con el año pasado. Desde este momento los agentes de la AMED van a estar de manera preventiva haciéndole un llamado a aquellos choferes que todavía no han renovado su marbete. Repito, de manera preventiva, porque lo que se quiere es la renovación, no es retenerle el vehículo a nadie. La DGII advirtió que los marbetes no se deben adquirir en las calles, sólo en lugares autorizados por la institución.